Buenas tardes, buenas tardes, de aquí Jackson de la Bella Floridad, miren aquí ya ven muchachos cuando llegas del trabajo, ya están comiendo el pollito que hice en la parrilla, este es un salchito de chile tepín con bastante ajito que hice, aquí están mis muchachas, miren aquí puse la parrilla con leña que hay, aprovechando que todavía no tiré toda la leña que tenía de la casa cuando quitamos lo viejo, lo feo, lo que pasa es que me apuré, no grabé bien todo, porque este, esta que va a llover miren, miren el cielo, ya está empezando a tronar, oigan, y es que aquí lo que tiene la Florida es que ahorita es un calor tremendo, y ya vienen las aguas, ya vienen las lluvias, en la tarde llueve, en la mañana el sol, y así nos la llevamos, por eso le digo que ahorita es temporada de que se andan enfermando, una gripa tremenda, miren aquí hice mi fogata, aquí ya tengo ya la carne, ya la saqué, solo la puse a marinar con condimentos, le eché jugo de limón, mostaza, pimienta, paprika, para que quedara bien, se ablandara bien la carne, miren, ya le di a mis muchachas de comer, y ahorita pues estoy enfriando aquí comida para los gatitos, que también van a comer, miren aquí está esta gatita, mañosa, que nada más quiere, nada más está pensando en comer la canija, miren, y aquí está la niña, es mi mamachita, la nena, miren, miren, y esta gata, aquí le pongo mi chiquita, ¿ya vieron cómo se trepó? le pongo banquitos chiquitos, para que se pueda trepar, porque como está chiquitita, miren, está chiquita mi bebé, a la bebé, chiquita, de dos libras, casi rayando el kilo, está bien chiquitita la bebé esta, miren, y aquí conviven con estos gatitos, y aquí, aquí entonces estos no pelean, de paso también está aquí Antonio, que también quiere carnita, Antonio, el gatita, y Tini, ahorita todos estos andan aquí esperando que les dé de comer, ahorita me puse a cocinar, porque no tal vez llegar mi esposo del trabajo, hoy sábado nada más trabaja a mediodía, así que, le dije voy a ponerle una carnita, pues no es azar, la envuelvo en aluminio, porque, es que no es por nada, pero a mi me da asquillo esto, el fierrillo este, o sea, hay que limpiarla bien, 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 lavarla bien, y ponerle cebolla y tanto relajo, mejor se me hace más fácil, envuelverla en aluminio, y así, miren, en paquitos individuales, los envolví, miren, aquí son, son tiernitas con muslos, miren, estoy enfriando esto para darle a los animalitos, pero está todavía bien caliente, miren, ya aquí despiqué la carnita para darle a estos animalitos, aquí está Pepe, aquí está la gatita, aquí anda todos los, estos carnijos, vete, 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 ven acá, ten Pepe, mira, bombón, estos gatos ni quieren, fueran gatos mexicanos, o sea, ya ven de estar ahí, comiéndose todo, no, esos gatos, no quieren nada, y también llegó Danielita, que se va a llevar su carnita, llévatelo todo, porque las muestras están feas, luego te va a placer, no te van a llegar, van a comer ahí adentro, porque aquí afuera, hay muchos zancudos, y hace un calor que valga medio santísimo, horrible el calor, y miren, ahorita por lo pronto estoy esperando aquí, que se consuma la lumbre, para echarle agua, o apagarlo, porque sí que, como está soplando viento, se va a incendiar algo, porque está acá, miren, miren cómo se ve, en el cielo, que ya va a llover, miren, y miren allá, allá está la playa, de aquel lado, sobre de aquel lado, miren, se ve, se ve la playa, bueno, no se ve, no se ve la playa, pero este, está bien, bien oscuro, que va a venir, de un, este, aquí el torneo vino, hace ayer, miren cómo está el cielo allá, está bien, este, bien, bien, viene, viene, viene oscuro, mira, miren allá, esta es la, esta es la zona de la playa, para allá, miren, así que, aquí estamos, hombre, aquí estos canijos perros, son más mensos, allá, me acuerdo cuando, los chicharroneros, a los que, tienen carnicería, los perros callejeros, hasta se meten el chipo, a la pinche playa, que tiene la manteca, ahí caliente, y le sacan la carne, y son bien valientes, esos perros, así como cuando uno, pasando la frontera, trae uno, hambre de, de triunfar, y de trabajar, yo trae uno, flojera, ahorita, a ver los que están en la frontera, dicen, ay, quiero trabajar, y llegan pidiendo cheque del gobierno, ay, canijos flojos, no hombre, cuando viene uno, viene uno con ansias de trabajar, y de hacer algo en la vida, no viene uno, esperando que le den a uno nada, aquí le traje el cujito al Antonio, espero que sea perro mexicano, porque perro, mexicano somos nosotros, bien trabajadores, jeje, jeje, mucha hambre, de triunfo, de, de tener a alguien en la vida, en la familia, miren, les muestro mis, mi jardincito, miren, que bonitas flores, se ven aquí, y les voy a mostrar, allá, mi, mi ventana, como hice mi jardincito, para ver, mientras laven los trastes, se reunieron todos mis animalitos, este es Pepe, este es Donita, aquí está la niña, la niña Tini, ahí está Pedrito, ahí está Bumum, ahí está Antonio, aquí está Brownie, acá está la galleta, miren, ahí viene ese gato, también son de la calle, pobrecitos, pero aquí comen, y por eso ya les puse de nombre, se llama Galleta, este es Mango, Falta Soy, Hachamoy, pero se reúnen todos, cuando les pongo comida, por ejemplo, ahorita les puse carnita, lo bajaron aquí listos, para comer, miren, miren, aquí están mis muchachas, mis muchachas, Gomi Gomi, la mielita, Jennifer, y Estefan, están aquí, yo parece cocinar su papá, todavía no tardan en llegar, del trabajo, miren, aquí está mi lavadero de trastes, que ahorita voy a lavar el trasterío, pero miren, ahí están, en mi jardincito, enfrente, miren, de que los días plazados, se vino, me enteraron bien horrible, se cayeron las ramas, de arriba del árbol, de que las voy a tirar, hasta me echa, un ramerío, horrible, aquí de arriba, de los árboles, miren como tenemos, ahorita con los huracanes, si no se ponen a pensar, como va uno, por el nombre de Dios, no falla bien, a miren, les cuento, miren, el jardincito, que tengo enfrente de mi, de ahí, de la ventana, de la cocina, miren, miren, la ventana de la cocina, ahí están mis muchachas, comiendo, y aquí yo puse, este, aquí, miren, ahí va, poco a poco, ahí va creciendo, lo que pasa es que a este, les gusta mucho el sol, pero aquí, pues aquí no les da el sol, miren, esta se llama dólar, esta mata, y esta es colgante, por eso puse aquí las plantas colgantes, miren, este no se como se llama, pero miren, miren, aquí van colgando, miren, este se llama listón de novia, creo, miren, 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 miren esas, que se ven bonitas, miren, esta matita se llama millonaria, ahí va, ahí va la matiteria, y aquí, y aquí tiene otras semillitas, ya van creciendo las semillitas que puse, miren, y esta pala, se las acabo de traer mi esposo, para arreglar algo, ahí, para mis gallinas, esto es para mis gallinas, miren, este es enfrente de la, ya va a hacer la carretera, para enseñarles, como se ve mi casa, de enfrente, la mía es la roja, miren, cuando nosotros llegamos, hace 21 años aquí, esa casita gris, esa gris, esa gris, no estaba, todo era un terreno grande, que nosotros limpiábamos, miren, esa casita la hicieron, hace como 12 años, apenas, miren, en mi casita, se ve como si tuviera chimenea, ya nosotros, ya le hicimos allí, un bañito, miren, en vez de la chimenea, arreglamos ahí, un bañito, miren, esa es la casita de mi vecina, mi vecino, hace 21 años, era un moreno, un jamaiquino, muy, muy amable, muy, que en paz descanse, murió hace como 5 años, y ya vendieron la casa, la vendieron a unos hondureños, de ahí pasó para otras manos, y ahorita vive allí, mi amiga Lam, la de Michoacán, ahí vive en esa casita azul, en esa casita azul, ahí vive mi amiga, la de Michoacán, y mi casita es esta, esta roja, esa es mi casita, ya ven que ya les he puesto, los videos, del color de la casita, miren, esa es mi casita, todas, todas las casitas, la gran mayoría, son de madera, miren, miren, así ven, miren, todas son de madera, además hay que pintarlas, hay que darles, un buen acabado, todos estos no son de cemento, aparentan que son de cemento, pero no es de cemento, todos son de madera, miren, miren para allá, miren las casitas, también esa, esa es pura madera, miren, hay nadie en vive, miren, todavía se le ve, la parte de afuera, que es la madera, ay Dios santo, ya está empezando a, a relampaguear, miren, casi todas las casitas, son de madera, miren, ven, yo estoy aquí, en esta parte del vecino, este es un parque, pero miren, 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 también esta casita, miren, 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 miren como se ve, como se ve desde la madera, ya nada más que se ve bien pintadita, miren, ven, aquí, aquí en esta casita, nosotros llegamos hace 21 años, a nuestra casa, aquí vivían unos boricuas, unos señores ya adultos, la vendieron y se fueron a vivir a Puerto Rico, porque dicen que la vida es más barata, allá en Puerto Rico, y con el dinero que sacaron de la venta de su casita, se iban a comprar un terreno y una casa, para vivir los últimos años de su vida, así, así, así me dijeron, entonces vendieron la casita, y se fueron para Puerto Rico, ellos eran boricuas, como que era, este, Puerto Rico son, es lo mismo de aquí, entonces, ya llegó el vecino, sí, entonces, nosotros pues, ahí estamos, en el nombre de Dios, bueno, desde aquí ya estamos, en la bella Florida, yo estoy esperando a mi esposo, tú no llegas, ahora van a llegar, para comer, vamos a comer, vamos a comer, lo que hice del pollito, ya mi muchacha está comiendo, pero miren, ya les muestro aquí, en la calle de, de nosotros, los ramos, bueno, bye bye, desde aquí ya estamos, en la bella Florida, solamente hice el pollito, ya les digo, para condimentarlos, pimienta, limón, un jugo de limón, como se llama, mostaza, paprika, o sea, puros condimentos, que le ayudan, a que quede bien sabroso, ya, y unos condimentos, que traían sal, así que, va rápido, ok, bye bye, desde aquí ya estamos, en la bella Florida, oigan, como está tronando, oye, los truenos, que está tronando, o sea, el sonido ambiental, ya me siento, un poquito más, mejor de la gripa, ay Dios mío, porque ya llevo, con estas cuatro semanas, horrible, horrible, no, bye, desde aquí ya, en la bella Florida, oigan, como está tronando, oigan nomás, veo que está tronando, y 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